La Artesana Inspirado en la mujer de Santa María la Alta, tierra de artesanos. Mujer alteña, creativa y trabajadora, que con sus hábiles manos, transforma la palma en petates, tenates, el aventador y hasta bolsas de mano, y utiliza plumas para hacer bellos plumeros multicolor. Mujer persistente y paciente, pues sale desde muy temprano de su hogar con la esperanza de vender algún petate. Va de casa en casa tocando puertas. La gente que la ve pasar la distingue por su imagen tan peculiar, pues ella viste con un vestido de alegre color que le llega hasta la pantorrilla. La falda es tableada, siendo ésta la gracia del vestido. El cuello es tipo sport y las mangas son bombachas. Usa un mandil en tono café, color de la tierra, haciendo contraste con el tono naranja de su vestido. Lleva puesto un reboso sobre su cabeza, en el cual porta un petate enrollado, siendo éste un elemento importante, pues ella queda grabada en la mente de las niñas y niños que la ven pasar. En sus manos lleva tenates, plumeros, aventadores, estropajos, elementos que la adornan y la identifican como artesana. Arrastrando va el reboso. Ya se cansó de cargar aquel pesado petate que nadie quiere comprar. Paso a paso camina, paso a paso implora, sólo unas cuantas monedas es lo que ella añora. Arrastrando va el reboso, triste y desconsolado. ¿No tiene para tortilla? ¿No tiene para el mandado? ¿No compra usted petate?